Las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán este próximo fin de semana en Quito, Ecuador, con el fin de analizar la situación fronteriza entre los dos países. Según el presidente Rafael Correa, se sería el preámbulo para una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro. Ecuador media entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, con gestiones dirigidas a acercar en cuestión de horas a los dos mandatarios, distanciados desde el pasado 21 de agosto, cuando Maduro anunció el cierre de la frontera por presencia de grupos de paramilitares en su país e incremento de contrabando. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, designó a su canciller Ricardo Patiño para esta tarea. Por pedido del presidente Rafael Correa para contribuir y apoyar el trabajo de la Cancillería, de Javier, respecto a la situación que están viviendo nuestros dos hermanos países de Venezuela y de Colombia. Ayer estuvo aquí el canciller ecuatoriano, anoche en Cartagena. Venía a solicitarme si yo estaría dispuesto a abrir algún diálogo con Venezuela. Ecuador logró además una reunión entre las cancilleres de los dos países este fin de semana en Quito. Decirles que los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Juan Manuel Santos, de Colombia, han aceptado la invitación de los presidentes protémpores de UNASUR, Tabaré Vázquez y de CELAC Rafael Correa, para iniciar un diálogo entre sus cancilleres, con el objeto de tratar los temas sensibles entre ambos países como un paso previo a una reunión presidencial. La gestión diplomática del mundo empieza a dar resultados. En las últimas horas, pese a las diferencias que mantienen los mandatarios, los dos jefes de Estado han reducido la confrontación verbal. Tanto Santos como Maduro empiezan a hablar de paz. Porque a nadie le conviene este ping-pong de insultos. Yo decía ayer, yo tengo un radar en mis relaciones exteriores, la diplomacia, el diálogo, sin mesa, prudencia, sensatez. En ese diálogo, con esos principios, sin insultos, sin agresiones, sin mentiras, estoy totalmente dispuesto a ver cómo podemos convivir, cómo hemos podido convivir durante estos últimos 13 años. Es momento de actuar y de sentarnos, pero yo propongo desde ya que se trabaje en las cancillerías para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz, paz, convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela. Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, UNASUR, e independientemente los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y el Papa Francisco, trabajan por el fin de la crisis en las relaciones colombo-venezolanas. Organización de los Estados Unidos,